Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a la cocina de Jesús Rey. Hoy os traigo un redondo de ternera en salsa que está para chuparse los dedos y encima con esa salsita que está para coger pan y no deja de mojar en tordía. Así que espero que os guste y ¡vamos al lío! Vamos a empezar salpimentando el redondo de ternera. Echamos un poquito de sal, un poquito de pimienta blanca, le damos la vuelta y lo mismo, echamos otro poquito de sal y otro poquito de pimienta blanca. Ahora lo vamos a sellar en una olla, vamos a echar aceite de oliva virgen extra, unas 4 cucharaditas. Ponemos el fuego al máximo y cuando esté hirviendo el aceite, metemos el redondo de ternera, lo tapamos y cuando haya este sellado por un lado, le vamos dando la vuelta. Vamos a sellarlo por todas sus caras. Una vez esté sellado, mirad qué pintita tiene, ya está listo, así que lo reservamos. Ahora en el mismo aceite vamos a echar 4 dientes de ajo laminados y cuando estén doraditos, le vamos a añadir la cebolla, 2 cebollas medianas, una pizquita de sal y medio pimiento rojo cortado en tiras. Aunque las verduras da igual cómo las cortéis porque las vamos a triturar después. Ahora lo vamos a remover un poquito, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar pochando a fuego medio, removiendo de vez en cuando hasta que esté bien pochadito. Y una vez esté bien pochadito, le vamos a añadir las 2 hojitas de laurel y una cucharada de hierbas provenzales con una pizquita de azafrán. Lo removemos todo bien para que se integre todo y pasados un par de minutos le vamos a añadir el tomate con una cucharada de carne de pimiento rojo choricero. El tomate, tomatito frito, ¿eh? Que ya sabéis cómo se hace casero que tenemos un vídeo. Removemos que se integre todo bien, lo tapamos y lo dejamos unos 5 minutos a fuego medio. Pasados esos 5 minutos, destapamos, removemos un poquito y le echamos medio vasito de vino fino. Removemos, lo dejamos destapado a fuego máximo hasta que empiece a hervir. Cuando empiece a hervir, lo dejamos hasta que se evapore el alcohol. Una vez se evapore el alcohol, volvemos a meter la carne y vamos a echar caldo hasta casi cubrirla. Por último, le vamos a echar un par de zanahorias cortadas en rodaja y un par de patatas también cortadas. Cuando empiece a hervir, bajamos a fuego medio, lo tapamos y lo vamos a dejar durante unos 50 minutos. Aunque a mitad de la cocción le vamos a dar la vuelta a la carne. Nosotros, nuestra receta la vamos a acompañar con un poquito de arroz integral en blanco. Así que, cuando queden 20 minutos, vamos a preparar el arroz. Echamos agua con sal en una olla, ponemos el fuego al máximo y cuando empiece a hervir, le echamos el arroz. Nosotros somos 4 personas, así que he echado 200 gramos. Ya han pasado 50 minutos desde que empezamos a hacer la carne, así que la apartamos, la reservamos y vamos a triturar el caldo con todas las verduritas. Así que la hemos hecho en un vaso para batirlo con la batidora. Y una vez lo hayamos batido, lo devolvemos a la olla y mirad qué salsita nos ha quedado. Mirad qué textura tiene y lo que vamos a hacer ahora es opcional, así que lo puedes hacer si quieres o no. A la salsita le vamos a echar unos orejones, unos arándanos y unas cibureras deshidratadas. Las vamos a tener en la salsa durante 5 minutos a fuego medio con la ollita tapada y esto le va a dar un puntito extra a nuestra receta. Aunque si no se lo echa, la salsa va a seguir estando de muerte, porque está súper buena. Y listo, ya tenemos el arroz listo, así que lo tapamos y lo dejamos reposar unos 5 minutos y mientras vamos a filetear la carne. A ver cómo nos ha quedado. Vamos con el primer filetito. Lo corto un poquito gordito, ¿eh? Y mirad qué pintaza tiene nuestra carne. Ay, Jesús, que hoy nos vamos a poner las botas. Y mirad, aquí tenéis nuestra ración. Mirad qué pintita tiene nuestros dos filetitos con su arrocito en blanco, su arrocito integral, ¿eh? Y esa salsita, esa salsita que si tú quieres le puedes echar un poquito más, porque sobra bastante. Y ya sabéis, con la telerita de pan al lado, la salsita nunca sobra. Y bueno, si te sobra un poquito, la puedes guardar en la nevera y utilizarla en elaboraciones posteriores. Y bueno, ya hemos llegado al final de la receta de hoy. Como habéis visto, muy facilita de hacer y te sale un recetón. Así que, espero que os haya gustado esta receta y si os ha gustado, ya sabéis, dadle a me gusta, suscribiros al canal y compartid la receta con vuestros amigos. Tampoco olvidéis dejar vuestros comentarios dando vuestra opinión sobre la receta. Y bueno, listo. Me despido de todos. Un saludo y nos vemos en la siguiente receta.